¡Hola, buenas, queridos amigos! 3Flogger, aquí estamos con un nuevo vídeo de... ¡Poquetil! Y vamos a continuar, el otro día hicimos el tercer gimnasio de tipo agua de Undine Hoy vamos a surfear hacia Ruta 6 para continuar con nuestra aventura Y ya habéis dicho esto, vamos con el vídeo ¡Pum! Pues aquí estamos, donde lo dejamos y vamos a continuar Tenemos que ir a Ruta 6, pero antes quiero hacer esta prueba Así que voy a poner aquí a... Para Papa, a Flogaroro Ahí está ¿Puedo darle? ¿Subir a bordo? ¿Quieres subir? Sí, recuerda que debes encontrar a los 5 entrenadores antes de que termine el tiempo En fin, basta hablar su a bordo y prepárate para el desafío, ¿vale? No quiero poner la velocidad rápida Vale, aquí me cura, se llama así por la empresa que lo financió Vale, no quiero... Vale Tengo que encontrar a los entrenadores antes de que acabe el tiempo Pero, ¿están escondidos o cómo va esto? Vale, tengo que derrotarlos en 5 minutos Ok, Macuita está a nivel 20 Perfecto Terratemblor Ahí está Ahora hacemos más pupita, más cepalmeo Aguantamos, terratemblor Fuera, vale ¡Rápido! ¡Gurdor! A ver, puede haber sacado Y debería A Lin Voy con todas las velocidades, ¿eh? Ahí está, golpe crítico Bien, Lin Vale, uno derrotado Me queda 2 minutos 40 Bueno, la verdad es que Esas peleas no hacen falta O sea, no corren el tiempo Vale, otra pelea Se paraliza ¡Pau! Ese eléctrico Ahí está, fuera ¿Finta quién? ¡Tú! Me he quitado el equipo ¡Cara tóxica! Tengo picotazo, ¿ven? Eh... Sí Magnetón Terratemblor de nuevo A tu casa Pam, pam, pam Adiós Payasete, vale Van 2 Van 3 Estarabia Vale, aquí tenemos que cambiar Y poner a Elena Ataque ahora aguantamos Un poquito de radio Ahí está tu casa Vale Criquetune 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 Vamos con Lin Vale, 1 2 3 Dime que lo matas Si no me hubiese comido la venganza Me hubiese reventado Perfecto Van 4 creo Aquí voy a curar Y me quedan 30 segundos Y yo creo que de sobra, ¿no? Vale Y 5, ¿no? Liepar Creo que hago más con Terratemblor Porque es físico Y soy más físico, ¿puede ser? Ah, bueno Por favor, gracias Vale, juego mágica Bellybolt Aquí sí que Terratemblor Me lo aguanta el pavo Tengo el tormento Bien Adiós Y ya está, ¿no? Son 5 Creo que llevo 5 O 4 Vale, 5 Furufru, furufru Vale Es tu momento, Miguel Es tu momento, Miguel Como aguanta el furufru, tío Como aguanta el colegui Piripiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Vale, ya lo queda, entrenadores Perfecto, felicidades, ha logrado vencer a los 5 entrenadores Del barco en 3 minutos Toma esto como recompensa, ¿merece la pena? Heter No merece la pena, la verdad No merece la pena hacerlo Por el logro Lo único Otra cosa, me habéis dicho que vuelva a la cueva helada Hay un legendario, ¿vale? No vamos a ir No quiero legendarios Los legendarios los dejaremos para Para más adelante, ¿vale? Para cuando terminemos el juego No voy a jugar con legendarios Pero cuando acabemos el juego, sí que haremos Una captura de legendarios Vale, he quitado esto, ¿no? ¿Qué pokémones hay? Vale El tercero es regional, imagino Así que mi idea Es pillar el tercero, pero como Hay gente que se cabrea por si hago esto Eh, pero quiero pillar el regional Por ser un regional bloque Y como es mi juego, pues es lo que vamos a hacer Básicamente Si sale el regional lo pillamos Y así hacemos un bloque Regional Que es más difícil todavía Cuidado con la acuacola Pico taladro Dámelo Dámelo pico taladro Perfecto Dernable o reviento con hoja mágica Vale Lo dicho, si me sale Venga, primer pokémon derrota Tentacool Tentacool Voy a capturarlo Creo que jamás que no lo mata Vale, vamos allá Perfecto Vale, pues tentacool capturado Vamos a ponerle Motecillo Se va a llamar Shubisa Vámonos Tu, 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 tu Shubisa, ahí está De momento no añadimos el equipo Pero vale Un tentacool que está bastante bien Y si sale regional Lo cambiamos, vale Ya hemos dicho que prefiero Capturar los regionales Para que sea un Más bien un regional Loque Pero en caso de que no Pues tiramos del primero Que es Tentacool Creo que ese pokémon Es regional Y quiero Quiero comprobarlo Nos cae el Pikipek Por capturar Que se me haya pasado El Pikipek Lo acabaremos capturando Vale Seguramente en otra ruta Haya Ese pokémon Por este quiero ver Quiero ver si realmente Es o no Tú me pegas O sea, quiero ver si realmente Es regional o no Y si no pues nos quedamos con Con lo que hay Vale, este es roca Si mal no recuerdo ¿Qué tal va la finta? Pega Pero creo que pega Más arañazo Madre mía Slow bro Voy con sombrabil Vale Vale Me está no me confunda Vale Pelita terminada Lo he dicho Quiero ver El regional de aquí A ver que es Si es o no es Por eso está bien Un poliwrap Pues es que verá Que de agua Ya tengo alapras Vale Cuidado aquí Es el momento De cambiar Vamos con Lee Jonah tiene que estar A puntito de A puntito de De evolucionar Picotaladro Es muy top Así que muy bien Vale Y lo he dicho Quiero ver Ese Pokémon Cuál es Tío Solo me salen Tentacures Quiero ver Ese Pokémon Cuál es Vale Pues tenemos Shiny Que evidentemente Vamos a capturar Y que tengo que Cambiar de Pokémon Que no he caído Yo Que estaba pocho Vale Y este sí que se va Vale El otro le quitamos Tenemos Tentacul Shiny Ponemos mote Este es Subisa Original Vale Y el otro Subisa Le quitaremos Y ahora Lo dicho Quiero saber Este que está Al lado del Tentacul Es regional ¿No? O sea Tenemos un Tentacul Sí o sí Vale Si no Pues nada Lo dejamos Y no capturamos No me va a aparecer Vale Este Wimbool Es regional Con lo cual Pokémon Que vamos a capturar Me he equivocado Vale No me quita mucho Es acero Tiene pinta ¿No? Vale Pues Wimbool Regional Capturado Este es Pokémon de ruta El Shiny Es Shiny Con lo cual Ya tenemos Pokémon Shiny Siempre se pueden capturar Pokémon Gabito Acero volador Parece malo Pero es posible Que le guste secretamente Huele a perfumería De aeropuerto Vale Ponemos un mote Se va a llamar Nuts Vale Pues ya está Tenemos el Pokémon regional Que ya sabéis Lo dicho Que luego Me decís cosas En los comentarios Estamos jugando un regional Lo que Si hay Pokémon regional En la ruta Lo capturamos Nos falta capturar Un Pikipek Pero bueno Como ya capturamos Y pasó mucho tiempo Pues ya no pasa nada Ya le capturaremos Pero Lo dicho Capturemos un Pokémon por ruta Si es regional Si en esa ruta es regional Capturaremos el regional Por verlos Porque ya que Los creadores Pues crean Pokémon regionales Vamos a utilizarlos Y aparte Es más difícil Porque me ciño Solo exclusivamente A eso A los regionales Que hay en el juego Y puede ser bueno Puede ser malo Pero ya he dicho Y si no hay regionales Primer Pokémon de ruta ¿Entendido la regla? Pues ya está Y me da la caña buena Perfecto Vale Nos metemos en cueva Hiperpoción Creo que es hora de curar O no Y cambiar de poke Vamos con Flogaloro Vale Cuva marina Esto significa que hay Nueva ruta Y podemos capturar aquí Vale Aquí no hay Sí El Whopper Vale Pues aquí vamos a capturar El Whopper Problema Que hay muchísimos Pokémon Ramones ¿Veis? Yo por ejemplo Si me sale un Nido King Un Nido Queen Pues estaría de lujo Pero no me va a salir Así que iremos a por el Whopper Si nos sale También eres uno de ellos No pasarás Pues eso Vamos a poner esto más rápido Jumper Me gusta ya curar De hecho voy a curar Bueno Retiquet ya me da más miedo Miguel Bueno si tenemos disco Me hace polvo Vamos con Jona ¡Ah! Pensaba Pero Hipercolmillo No quita la mitad Hipercolmillo No quita la mitad De la vida siempre Porque me ha quitado Toda la vida Porque ha sido justo Crítico Y si es crítico Me quita la mitad El doble O sea me quita toda la vida No entiendo No quita la mitad Hipercolmillo ¿Con qué me he confundido Yo Hipercolmillo Ya me he rayado Lo voy a buscar Hiper Col Col ¿Por qué? Colmillo Pokémon No 80-90 Igual es el colmillo Que quita la mitad De la vida Ok ¿Qué es lo que se está O sea me acaba de entrar Una rayada ahora mismo Colmillo que quita La mitad De la vida Pokémon Super diente Me he equivocado Pues juraría Juraba Que era Que era ese Vale pues Jona fuera Mala suerte Hemos perdido A Jona Pokémon Tipo lucha Es lo que hay Vale Primero Pokémon Derruta Whopper Con herbívoro Voy a tirar una bola Por si que Azul o de una Es que me da miedo Porque no sé De qué tipo es De tierra Vale No le hago mucho daño Vale Y ahora Superbola Perfecto Vale pues Whopper Whopper Se va a llamar Agua normal A no tener brazos Y correr Siempre a todas las partes Torbícica a menudo Agua normal Vale Se va a llamar Loreto A ver Le podría haber añadido Vale Me acaba de Ya está O sea Primero Pokémon Derruta Justo me ha salido De regional Así que Perfecto Voy a quitar El orientador Ah Tengo aquí El PC Vale Pues Vamos contigo Tengo un defenso Macho Tío Va Una pena Una penita Y este Que le pasa Con el herbívoro Tío Agua normal Con el herbívoro Modesta Buen ataque especial Malón ataque Mala suerte Tu Buen ataque especial Balón velocidad Lo líquido Ácido Puesto Seca Si Repetición Vale Interesante Si Taka tal Movemos Vale Este es el que no podemos utilizar Y estos son los Tres Pokémon que tenemos Ahora mismo En el banco Vale Vamos a alevear A ver Me gustaría Aunque no Ir a Ir a curar Vale Tenemos lo otro Quitado Voy a curar Voy a curar Vale Una pena Tío Una pena Lo del El macho Voy a Levear Cuatro niveles A Al Pokémon Este ¿Dónde está? A Anach Vale Nivel 24 Y a ver No Primero Es un Wingull Con lo cual Evoluciona A Peliper Es buena en defensa Mala en defensa Es especial Con combustible Si al que hace un movimiento Tipo agua Fuego O agua Le sube mucho La velocidad Vale Tiene alada Cero Bomba y man Ataque rápido Bomba y man Que no se puede esquivar Neblina Vale Puede tener cosas Interesantes Acero volador Espérate Que hemos dicho Que es físico Especial Acero volador Especial Vale Aire afilado Quitamos el acero Dejamos Bomba y man Y le va a poner pistola Agua No Tengo Tengo cosas Un rayo lo puede Puede Quitamos neblina Intro carga Puede Escaldar O surf Surf Puede Escaldar Vale Pues escaldar Bien Mejor que Ataque rápido Dejamos bomba y man Porque es acero Ir afilado Rayo y elo Y escaldar A ver Ataque rápido Igual estaría bien Pero bueno Va bien Es rapidete 49 Vale No está mal Vale pues Eso es lo que tenemos Otro volador Pero es que tampoco El otro es agua y veneno Que ya tengo también Y por ejemplo Tengo aceros Gafa de sol Siniestro Va con Va con piedra agua Pelipper Puede ser Revolucionada con piedra agua Voy a comprar una Pues acaso Porque sería la leche De tenerle ya con Aquí era ¿No? Vale No Vale Pensaba que evolucionaba Con piedra agua Y el resto de Pokémon No evoluciona con nada ¿No? Lintatau Pum pam Vale perfecto Nos vamos Pensaba que evolucionaba con piedra agua Vale por aquí Transporte Ciudad sumergida Y volvemos Donde estamos Nos ha sido un shiny Bastante contentidos Vale por aquí Por acá Aquí no hay nada Aquí podemos atravesar esto Vale No me gusta la arena Esto es Casper Irritante Y se te mete de por doquier Por eso me maquilla a pescar Barboats Venga hojita mágica A ver si me sale un ataque Físico Conflugororo De planta Porque Geadrado No Geadrado es especial Pero mejor Coja mágica Un geadrado Prefiero Vale Percado Paco Repelente máximo Claro Un objeto Que no vale Para nada Tiendo el super Repelentador Ahí tenemos Para curar Vale Acaban de pasar Los tipos sospechosos Que estarán tramando Vamos a ir a por ellos Lepar Cuidado con esa persecución Si salgo Me mata Si hubiese cambiado Me mataba Fomantis Vale aquí sigue Cambiar Vamos con Ponemos a Nats Operítico No efectivo Ahí el aspirado Vale muy rápido Lo he dejado Un PS De verdad Bombeman Que no falla Vale Calvo Calvo Clay Se llama De Calvin Clean Roca del Rey Interesante Curaciones La cueva La cueva Mariana Es un lugar Lleno de Pokémon Salvajes Entrenadores ¿Quieres que Restore Tu equipo? Si por favor Vale tenemos para ir Por aquí Pedra dura Nadie tiene tumbas rocas ¿Verdad? Aquí pelea Para irnos ¿Y tú quieres Vas a sufrir Mi vida Vale Por aquí No puedo salir Con lo cual Tengo que ir Policia Para enfrentarme Al equipo Tal Elena Cuidado con la lucha Es que linda Vale Cuidado con la lucha Porque me puede hacer polvo Carate Que de aquí Imagino que no puedo Estoy intentando Quitar este desprendimiento Podría volver más tarde Es decir Que nos obliga a hacer Lo del team Geno Geno Genova Ey tú eres de los nuestros Vale Creo que tenían Pokémon venenos Puede ser No Vale Me tira de terremblores Vale Voy un poco Jodete Aquí hubiese sacado Bueno Aquí podría sacar Debería haber sacado A Vidril Vale Mike Tiena Es complicado Malditos Entrometidos Lo pagaréis Caro Quiero cargarme Al Team Geno Hoy Linone Vale Aquí es momento De Mirel Vuelve a cabeza Me lo estanqueo Un poquito De puñito Furia Me rastrea Puñito Furia Mazazo Es que me hago daño Es que me hago daño tío No, 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 no quiero No me gustan estos ataques No me gustan los ataques Que me dan Que me hacen daño Que se nos puede pirar bastante Bien Buena Buena cogera Sao Vale A la que tal Vamos a ir curando poco a poco Vale A ver que nos cuentan por aquí Verdi está a punto de crear un mundo mejor para humanos y Pokémon ¿Por qué insistís en detenerlo? Porque sois marbados Tres Purugili Vale Vamos a la de Miguel Tiene fin de me hace muy poco Vale Perfecto Mazala de fin de me quita Es que fíjate lo que aguantamos Si tuviera una cuchillada Sería La creme de la creme Y puño sombra o algo de eso Algo tocho Vale Buen puño furia Vale Lo que haremos es Ir a curar Claro Digo Le tengo que dar Sombra vil Pero no Me hace todo el rato Golpe bajo Es que lo aguantamos perfectamente Y me queda el Stunky Pero un puño furia Que es medio La arañazo va a fallar Va a fallar lo que no está escrito La arañazo Así que voy a meter a Nats Que no me afecta el veneno Metemos bomba y man Que no falla Y a tu casa Vale Y como ya veo que está ahí el lío Vamos a curacionar Y de aquí nos vamos ya Venga va No permitiríamos que interrumpa los planes del jefe Esto es todo lo que puedes hacer Es demasiado fuerte Huyamos Te estaba esperando Susi Sabía que una caída así No es nada para alguien como tú Y tú también Flogaro Ya me imaginaba Que no dejarías Que cumpliese mi plan Sin problemas Otra vez tú ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reestrarme tu anterior victoria? Este idiota al igual que tú Cree que estoy equivocado Y lo estás Ni siquiera tienes idea De cómo invocar a Palkia Yo no estaría tan seguro de eso Palkia yo te invoco Voy a ponerlo despacito Oh mamá ¿Cómo? Has superestimado mis cálculos Susi ¿Crees que vendría hasta aquí Sin un plan en mente? Vaya que sea No puedo luchar sola Contra algo así ¿De verdad vas a ayudar a alguien como yo? De acuerdo Vamos a demostrarle a Berly Lo equivocado que está Flogaro contra Berly Slukin y Pidgeotto Vale Intimidado A los dos Me gustaría Yo creo que aguanto Las alas de Tal Vale Bien Nos hemos quitado a uno Súper importante eso Fletchinder Aquí hay que cambiar Hay que meter a Miguel Vale Mira hasta que rápido No me van a afectar Me mola porque van siempre a por Cro-Cro-Cro Vale Fletchinder Voy a hacer puño furia Me hace arañazo Vale Bien Cro-Cro-Cro Tío Lo has hecho muy bien Vale Me hace arañazo A Fletchinder Vaya Vaya Me hace muy poquito daño De nuevo Juego las pociones Tío Y ya Ya ni más Vale Fletchinder Fuera Vale Focus en uno Adiós Es que ni me tocan Y tiene la palquia Vale Vamos a cargarnos A Pidgeotto Importante Bien Mira contra la palquia Aquí me hacemos arañazo O sombra build Creo que arañazo Vale Voy quitando Sanictor Va fuera Me va a dejar solo ¿O qué? Vale Pero lo he ponado bien Vale Podemos contra él Pero Pulso Se lo tanquea bien Con mi hielo Es muy bueno Y arañazo Vale Ese palquia está Fuera Y no se evoluciona Bien 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 Tenemos un peliper Interesante Ahí está Vale Un buen peliper Protección No Y se fue Y se fue Palquia Palquia No, no puede ser Lo tenía todo calculado De principio a fin Ahora pagarás Por tus crímenes Verle Pero antes te daré Una buena paliza No, por favor Me entregaré a las autoridades Ya es tarde para eso Basta Por fin te encuentro Maldito Tú también has venido Estamos en una reunión O algo así No dejaré que escapes Esta vez En fin Profesor Alfis No me lo puedo creer Que hayas acabado así Verle Eres un alumno brillante Pero ahora me veo obligado A entregarte Y que la justicia Haga su labor No te equivocas Todos mis estudios Notas Se los debo a Noel Ella es quien me lo ha enseñado Todo y por mi culpa Se ha quedado las sombras Sin que nadie aleve Sus cualidades Por eso quería querer Un mundo para los dos Pero ni siquiera He comprobado Que estuviera bien Dudo mucho que Noel Siga en su forma normal Al igual que la mayoría Entonces tuve suerte De otra forma en un Pokémon Yo también he tenido He tenido esta suerte Pero ya no importa ahora ¿Estás bien, Flogaro? Acabas de hacer frente a Palkia Déjame curar a tus Pokémon Vale, te veo mucho mejor Por cierto, ¿sabes algo de Ter? Creía que estará contigo Pero solo te he visto con Susie Bueno, no importa Seguro que está bien Venga, vámonos de aquí Vale Pues esto Ter Minado Esto me deja en Ruta 7 Que es una nueva ruta Donde podemos capturar Ese regional El de abajo a la derecha Vale Donde podemos capturar Otro regional Y ya está Así que hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio He buscado la cueva Y nos hemos enfrentado a Palkia Así que puede parte Poco más que decir Y hace por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartir el vídeo Con todo vuestro amigo No se olvide de la campanita Para hacer notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pocketail Chau ¡Suscríbete al canal!